¡Decirte todo lo que quieras! ¡Joel! ¡Joel! ¡Habla! ¡Monserrat, qué tal! Oye, qué chévere la foto que puso la señorita Fernanda en el Face. ¿Qué foto? No la he visto porque no tengo internet. Tengo que recargar mi celular. ¡Ah, ya ven! Yo te lo enseño, mira. ¡Ven, ven! A ver, un ratito, ¿eh? Oye, ¿dónde cae Islandia? Islandia? Este... Está bien lejos, Pebe, ¿no? ¡Ah! Sí, está lejito. ¡Ay, mira acá está! A ver. Mira. No. No, 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 no puede ser verdad. ¡Ay, Joel! Todo lo que sale en el Face es verdad. Bueno, o sea, es... Es mi chiquisita con... Con la vieja bruja de su jefa y el tarado de su hijo, pero... Sí, una foto, ¿no? Sí, a ver, ven. Bueno, están... Están ahí abrazados, ¿no? No, no... No hay nada malo, ¿no? No. No es... Es como si tú te tomaras una foto con la señora Isabela, ¿sí o no? Ah, ajá. Y con el rico alasfe, o sea, no hay nada malo. Ah, bueno, aunque si te contara todas las veces que el joven Nicolás ha querido conmigo. ¿Qué? Es la verdad, lo siento. Sí. Y esa... Y esa vieja bruja me odia y... Seguro va a querer que su hijo se mete entre los palos, ¿no? ¿Tú crees? No, 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 no. Porque mi chiquisita me quiere mucho y sería incapaz de hacerme eso, ¿no? Sí. Bueno, Joel, aunque ahora que lo pienso bien, si yo fuera la señorita Fernanda y tuviera que escoger entre tú y el piloto churro, como que no es tan difícil, ¿no? Además, ahora que soy entrenada de la señora Francesca, futura heredera, y tengo el mismo nivel sociocultural que la señorita Fernanda, pensamos igual y... No sé, ah, puede ser. De repente... Entra para acá. Oye, mi celular. Venga, a tomar con la Noni. Pero primero devuélveme mi celular. No, 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 no. Es la única prueba del delito que tengo. ¿De qué delito habla, Joel? Es la cochinada que está haciendo tu nieta. Mira, 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 mira. Ah, está bien. Debo reconocer que no me resulta nada agradable ver a mi nieta abrazando a esa bruja. No, 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 no. Es que el problema no es la bruja. Ah, es el manganzón del Patrick. Ah, que me quiere quitar mi Fernandita. Yo solo veo una foto de amigo, Joel. Bueno, señora Francesca, así se empieza. Primero cuelgan una foto de amigos. A los pocos días ponen el número que están en una relación. Y así es el Face. Debí imaginarme de dónde venía tanto escándalo. No, no, Noni, Noni. Tienes que hacer algo, Noni. Por favor, haz que Fernandita vuelva. Dudo mucho que me hagan caso. Por favor, hazlo por mi pesijita, hazlo por mí. Mira, Joel, no sé qué ideas absurdas se metió Monterrata en la cabeza. Pero esa foto es inofensiva. Salvo la presencia de la mujercita esa que cada día me cae peor. Fernanda nunca puso una foto a mí en el Facebook. Creo que ninguno de mis nietos lo ha hecho. No, 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 Noni, no te das falta, pe. Tampoco te robes mi dolor, pe. No es así, pe, ¿ah? El que te ha ofendido soy yo, no tú. Esa foto es inofensiva, Joel. Ah, bueno, yo diría que si la señora Francesca dice que es inofensiva, lo es. ¿Y si me estás poniendo los cachos? Acompaña a Joel a la puerta, Monserrat. Ah, qué bonito, claro, qué hermoso, pe, ¿no? ¿No? Qué lindo. Como tú eres una veleta que andas detrás de uno y de otro, ¿no? Ahí está, pe, ¿no? Claro, jugadora a la Noni, jugadora a la nieta, pe, ¿no? Un par de forajidas, pe. Así no es, ¿ah? No sé por qué Minoni se molesta. Si solo le dije la verdad. Así que le llamaste jugadora, amada. Sí, pe, sí, pe, sí, ¿cuál es el problema, ah? Que si la verdad es no ofenden, pichiris. No ofenden, pe. Pero, ¿cómo te atreves a llamarla? ¿Qué? El avispón. No, no, no. Ahora sí veo el avispón. Yo, yo, aquí está mi... Esa para que no vuelvas a tratar así, amada. Mira, pichiris, pichiris, pichiris. Habla con tu flaca. Habla con tu flaca que si su hijo se mete con Fernandita, pues me parece que yo lo mato. Primeramente, Frida ya no es mi flaca. Segundo que Fernanda te ama. Te ama de verdad. Y tercero que esa foto no dice nada. Sí, pero están ahí juntos, pe, están juntos. Y a Fernandita, lamentablemente, siempre le gustó la cara de muñeca que tiene ese, pe. Yo comprendo tu celo, Joel, pero Fernanda te ama, de verdad. En lugar de decir tantas tonterías, ¿por qué no le escribes algo bonito? Ya le escribí. ¿Y? ¿Y? Y no responde, pe. Seguramente está ocupada con eso. Uso dicho, pe. Mira, vuelve a hablar así y te voy a dar, ¿ah? Me voy a molestar. Yo soy como un padre para Fernanda, ¿entiendes? No vuelvas a decir eso. La señora Fernanda es incapaz de faltarle respeto hasta con el pensamiento. Cuidado, pichiris, cuidado que te puede crecer la nariz masa. Te puede crecer la nariz. Ya, 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 no dije nada, no dije nada. Ya no, cambiemos de tema a lo mejor este. Cuidado, doctor. Se te está haciendo costumbre venir al penal. No creas que es... mejor afuera. Estoy harto de tratar con mentes inferiores. Acá no vas a encontrar muchos cerebros tampoco. Solo me importas tú, Claudia. Dime. ¿Qué esperamos para hacernos socios? Primero, ayúdame a salir. ¿Cómo podría ser eso? Eres una persona importante, doctor. ¿Qué tanto piensas? Si me necesitas, sácame de aquí. ¿Realmente crees que puedo ayudarte a salir de aquí? No me parece una propuesta descabellada. O sí. No soy abogado. No necesitas serlo. ¿Entonces qué? ¿Quieres que planee una fuga? No. Atraería una atención que no me interesa. Mira, la verdad no me veo cavando un túnel. Vivir huyendo y a escondidas no es lo mío. Yo quiero salir por la puerta principal. Libre de polvo y paja. Te soy sincero. No tengo la menor idea de cómo podría ser para sacarte de aquí. Qué pena. ¿Podrías ayudarme con mi venganza? ¿De quién te quieres vengar? ¿De ese tipo, Coqui Reyes? No. 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 De un ex compañero de estudios. Miguel Ignacio de las Casas. ¿Estudiaste con Miguel Ignacio? ¿Lo conoces? No sabes cuánto. Sácame de aquí y juntos podremos vengarnos de esos infelices que nos hicieron tanto daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!